Un día después de que le presentamos el video del OVNI expulsor de esferas captado en satélite municipio de Naucalpan, Estado de México, el pasado 22 de mayo a las 17.15 horas por el casa OVNI Pedro Hernández, llegó a la redacción Alfredo Carrillo, quien ese mismo día checaba la cámara de video Hayocho que acababa de comprar y estando en la azotea de su casa en el conjunto habitacional El Rosario en Azcapotzalco, Distrito Federal, aseguró que se percató de la presencia de un objeto negro que desprendía algo de cada lado, parecía un hilo oscuro que se salía del más grande que parecía, mencionó, estar girando Carrillo videograbó al OVNI minutos antes de que pasara el avión 747 de KLM, que se ve en el video de Hernández Pero por descuido borró los primeros segundos de la filmación y se escucha como se aleja el avión a través del corredor aéreo San Mateo con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México En la cinta se percibe en el cielo al objeto aparentemente cilíndrico, en este caso de color negro que expulsa decenas de esferas oscuras que salen a gran velocidad y que no pierden la formación en ambos lados Observemos Minutos después, paran de salir, pero en ningún momento el objeto inicial pierde su tamaño o forma Si en cambio, las esferas expulsadas no pierden la formación, es decir, siguen un patrón lineal Las del lado derecho que suben y se pierden entre las nubes Y en segundo, los objetos del lado izquierdo se van hacia abajo, posiblemente hacia las casas Veamos Aquí llama la atención como Alfredo busca segundos después a estos objetos que iban formados La cámara se desafoca ya que estaba en automático, pero se logra ver en la parte inferior izquierda como hacen una curva las aparentes esferas y después salen de cuadro En ese momento Carrillo se limita a videograbar al objeto más grande Vea usted la nubosidad que prevalecía ese día Aparentemente, el objeto mayor nunca se movió de su lugar, sino hasta el segundo cuarenta y dos de esta misma grabación Ya para el segundo cuarenta y ocho comienza a dar tumbos, pierde la posición que mantenía Va de un lado para otro y es cuando regresan a ella cuatro posibles esferas Aquí una comparación con el video de Pedro Hernández que dura dos minutos con cuarenta segundos Y el de Alfredo dos minutos con cinco segundos Con la filmación de Hernández, el sol le pega de frente a estos objetos Y por ellos se ven amarillos rojizos Recordemos que está atardeciendo y que fue tomado desde la parte norte Mientras que Carrillo lo toma a contraluz Desde Azcapotzalco Estos dos lugares están separados en línea recta por cerca de seis a ocho kilómetros Para el minuto uno con treinta y seis segundos pasa por el lugar un segundo avión Podemos darnos cuenta como el testigo tiene que bajar la toma para que no le pegue de frente en los rayos solares Podemos concluir que se trata del mismo objeto en ambos videos por las siguientes comparaciones Uno, la expulsión masiva de objetos presumiblemente esféricos en ambos videos Aquí lo sincronizamos, vea usted la similitud Dos, mientras Pedro utiliza todo el zoom posible de su cámara y se aboca a grabar al más grande Alfredo abre la toma y podemos ver la dirección que toma las esferas y que mantienen un patrón Tres, en ambas filmaciones se percibe como este ovni gira en su parte central y nunca pierde su tamaño y forma Cuatro, es la filmación ovni perfecta ya que tenemos el nombre de los testigos Estuvimos en el lugar de los hechos y contamos con los videos que a nivel mundial han causado una gran sensación ¡Suscríbete al canal!